¿Sabes qué pasaría si estallásemos la mayor bomba nuclear jamás probada en mitad de Madrid? Estamos hablando de la famosa bomba del Zar, una bomba rusa con una potencia de 50 megatones. Esto es 2.500 veces más potente que la bomba que arrasó la ciudad de Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. En este caso hablamos de una ciudad con una densidad de población relativamente baja en comparación con otras ciudades del mundo, aunque la cantidad de bajas sería demencial. La bola de fuego inicial avanzaría hasta 8 kilómetros a la redonda, vaporizando a toda vida humana que se encuentre a su paso. Aunque tranquilo, esto no te dolerá, simplemente te convertirás en humo. Hasta 51 kilómetros a la redonda, las altas temperaturas de la onda expansiva te causarían quemaduras de tercer grado, destruyendo todo tu tejido nervioso. Pero lo realmente doloroso viene después, la lluvia radioactiva o fallout, que en este caso, según la dirección del viento, puede expandirse hasta 147.000 kilómetros de distancia. Lo mejor para evitarla es refugiarse bajo tierra y no salir hasta pasado una semana. Y para acabar, ¿qué pensaríais si os digo que Rusia haya desarrollado una bomba atómica el doble de potente que esta?